Esta en realidad está basada en la ordenanza 37 del 2008, que es el régimen especial de cancelación de deudas. La idea es justamente que en este momento se está tratando de atarifar el presupuesto de la fiscal, también dejar como una norma establecida de que todos los vecinos que tengan deudas con el municipio tienen todas estas posibilidades y estas facilidades como para ponerse al día. A ver, las facilidades van desde una quita de los intereses, que realmente es muy alto el interés que observamos fuera de aire en algunas de las deudas, realmente llama la atención y esto es un beneficio para poder captar a una masa importante que no está pagando impuestos. Sí, bueno, por ejemplo, de contribuyentes, de la ABL, digamos, paga el 38-39%, por lo tanto creo que este proyecto de ordenanza es muy superador y va a ayudar también al Departamento de Hacienda a empezar a recuperar morosos. De hecho, vamos a poner como un ente fiscalizador dentro de este proyecto permanente de toda la gente que tenga deudas con el municipio, desde todo tipo de deudas, digamos, ¿no? Bueno, todo tipo de tasas con deuda. Y bueno, por ejemplo, si pagan al contado la deuda, tienen el 70% de quita de intereses. Y así sucesivamente hasta las 36 cuotas. Inclusive tienen un plan de 36 cuotas para poder pagar la deuda. Sí, igual el monto mínimo para pagar en cuotas, lo ponemos un monto mínimo que sería un 50 pesos, digamos, como cuota mínima, porque, digamos... Para no pagar 2 pesos por mes. Claro, pero además tampoco sirve. El interés también va a surgir. O sea, si uno se acoge a estas posibilidades de pagar en contado, de pagar de 2 a 6 cuotas, de 6 a 12, de 12 a 19, etc. Tiene este beneficio, ¿no? Que estamos plasmando en la ordenanza. Pero si por dos veces consecutivas no paga la tasa o esta readecuación de las tasas, obviamente empieza a correr ya con los valores actualizados. Digamos, tiene su tema esto porque es lógico. Queremos que todo el mundo tenga la posibilidad de pagar, pero tampoco queremos que se acojan a estas moratorias y después no lo paguen. Entonces la idea es no, es ayudarnos entre todos y colaborar para que esto suceda.